I know your story, it won't be up straight Cause when I'm not there, I know you can't wait Buenos días, buenos días Amanece, buenos días ¿Dónde está usted, señor sol? Sóbrete aquí estoy, arriba Buenas tardes, señor sol Si está aquí, ya es mediodía Buenas tardes, mediodía Amanece, buenos días Buenas tardes, mediodía Ya va usted a descansar Ya la luna se aproxima Buenas noches, señor sol No sé usted, luz y calor Buenas noches, señor sol Amanece, buenos días Buenas tardes, mediodía Buenas noches, buenas noches Ya se ha terminado el día Buenos días, buenas tardes Buenas noches Fin del día Ten cuidado con las olas Que ya te mojan los pies Ten cuidado con las olas Que ya te mojan los pies Tienes que sacudir tus pies Tienes que sacudir tus pies Tienes que sacudirlos bien Porque una ola mojó tus pies Tienes que sacudirlos bien Ten cuidado con las olas Que ya van por tus rodillas Ten cuidado con las olas Que ya van por tus rodillas Tienes que sacudir rodillas Porque esta ola casi te pilla Tienes que sacudir tus pies Tienes que sacudir tus pies Tienes que sacudirlos bien Ten cuidado con las olas Que ya van por tus caderas Ten cuidado con las olas Que ya van por tus caderas Tienes que sacudir caderas Tienes que sacudir caderas Y las rodillas de igual manera Tienes que sacudir tus pies Tienes que sacudirlos bien Ten cuidado con las olas Que ya te mojan los hombros Ten cuidado con las olas Que ya te mojan los hombros Tienes que sacudir los hombros Tienes que sacudir los hombros Tienes que sacudir caderas Y las rodillas de igual manera Tienes que sacudir tus pies Tienes que sacudirlos bien Tienes que sacudir caderas Tienes que sacudir cabeza Tienes que sacudir los hombros Tienes que sacudir los hombros Tienes que sacudir caderas Y las rodillas de igual manera Tienes que sacudir tus pies Tienes que sacudirte bien Las cosas son como son Como son y hay que decirlas Como son, las cosas son Como son, como son No hay que cambiarlas Si así son Nunca mientas Nunca engañes Solo cuenta la verdad Cuando mientes te complicas Y tendrás que mentir más Todo lo que a ti te ocurre Alguien le ha pasado ya Solo tienes que contarlo Y alguien te comprenderá Las cosas son como son, como son Y hay que decirlas Como son, las cosas son Como son, como son No hay que cambiarlas Si así son Las cosas son como son, como son Y hay que decirlas Como son, las cosas son Como son, como son No hay que cambiarlas Si así son